Presento un AVEO 1.6 16 Bárboles doble árbol de leva modelo 2009 Es un vehículo en excelente estado general de conservación, nunca estrellado Placa de Bogotá, impuestos al día Es un vehículo muy bien cuidado, tiene 129 mil kilómetros No tiene choques, no tiene rayones, no tiene bolladuras Son cuatro llantas en excelente estado Es un vehículo muy bien de lujo Originales de Chevrolet, tiene vídeos eléctricos delanteros Tiene airbag, en un excelente estado general Coaginería forrada, contramarcada Chevrolet, muy bonita De hecho también, elaborado con un material sintético En un excelente estado general de conservación Tiene 129 mil 600 kilómetros De hecho también, eléctricos delanteros